Alcanza a llegar Guatemala, sacaba el servicio, la pelota que vuelve a ser mal sacada, le quedaba a Bretta, ¡Watchel Central! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol de la diabla! ¡Gol de la diabla! ¡En un error! ¡En un corte defensivo que cae en las piernas de la carioca Brenda Walsh! ¡Viene el centro al segundo poste! ¡No hay marcación y el remate de Mariel Robán! ¡Para poner esto, one and one! ¡Sí, qué mal ataque ese balón! Paola González, que le deja, o sea, prácticamente le pone un pase a Watch, que a su vez le manda ese servicio a Mariel Román, llega a su tercera anotación en esta campaña, y ya traía el dato el señor Moreno de Román, que anda encendida.